Si te das las uñas en casa vas a flipar con este producto Y no, esta no es la mejor parte Pon una rayita de pinta uñas en la silicona Y simplemente presíralo sobre la uña Repite el proceso una y otra vez para cada una de las uñas Cúralas en la lámpara, échate aceite para cutículas Y manicura francesa perfecta en un segundito En serio, corre no andes